De verga, ¿dónde subió, wey? Ay, hermano, ¿cómo lo hiciste? Este pedo está muy culero, eh Es que esas cajas se estaban moviendo Qué raro ¡Oh, oh, oh, oh! Híjole, este desmadre está muy loco, wey Como que ya, empezaron con la hierba, esto, verga Empezaron a fumar de su hierba mágica ¡Cielos! Estás dejando muy poco más que esto Parece un maldito laberinto A ver, a ver Por acá Era una excelente idea, eh Pero no, tenían que echarlo a perder con sus mamadas A huevo, vieron que sí salta, nada más que está pendejo Bien, sigue avanzando No, 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 de nuevo Vamos, vamos, vamos Está bien, está bien A la madre Este pedo no se podía poner peor, eh Uy, me va a atropellar eso Para acá, primo Primito Venga, papi Ata para allá A mes, le di en la cabeza y no se murió Venga, 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 venga Excelente Excelente Me espanto Me espanto No mames Ok, creed en fucking action Motherfuck Di que vivo un putito A huevo De hecho son dos Ahí vi que pasó Pero que Speedy González corriendo Mierda No se ha muerto No mames Ahora sí ya Se murió Speedy González No mames Me esquivó chingón, wey Hay que admitirlo Hay que admitirlo Me esquivó muy Pero muy cabrón Y repetos Se la mamó Beth iba a encontrarse conmigo Esperaba que estuviera congelada En algún lugar Cerca del dique seco Miran, munición Excelente Ok, se supone que Beth Va a encontrarse con este taleguita Así que hay que buscarla Por aquí debe estar congelada, wey Y pues de paso La dedíamos un rato, wey Antes de que se descongele, ¿no? Total, ni lo va a sentir Y si lo siente Ni se va a enterar quién fue Yo le puedo decir que fueron Esos cabrones Están ahí muertos Y porque por eso los maté, ¿no? Que me encabroné Que la dediaran Y pues lo maté Eso puedo decir Mentiritas piadosas, cabrón No hay pedo Mis palabras fueron No hagas nada estúpido Nunca atendí mucho Bueno, ya es hora Entra ¿Y si no te creo? Pues dispara Lo siento, pero me la llevo Eso es por no atenderme ¿Quieres que el tiempo deje de colapsar? Me necesitas Y gracias por el pasajero del asiento trasero Me siento como una maldita niñera Niñera Es una broma Saqué información de esa computadora Perra Mi auto Mi música Jódete ¿Quién carajos son ustedes? Esta chida la rola es C Venga, acto 2, parte 3 ¿Quién sabe de qué momento pasé De la parte 1 a la parte 2? Pero bueno, ya estamos en la 3 Es que lo mismo lo hicieron en el acto 1 Pasé del acto 2 Pasé directamente Perdón, de la parte 1 Pasé directamente a la parte 3 No sé cómo No me interesa saberlo Pero se la mamaron Digo, porque miren La pantalla de carga es suficientemente larga Como para decir No mames, Ramega Es que no te diste cuenta Con un estación pendejo No mames O sea, no, güey Este pedo no va así ¿Qué te llevó a la piscina cubierta? Will dijo que había algo en su maletín Encontré una llave que decía Piscina cubierta de Bradbury La única pista Debe ser aquí El edificio cerró hace muchos años El lugar perfecto para mantener algo oculto Hora de que me cuentes lo que sabes Tu hermano construyó algo para detener la fractura Sé que debemos encontrarlo Y sé que Monarch no quiere eso Pero lleva su uniforme Me gusta el pantalón Sí, apuesto que también te gusta la paga Estaba encubierta para reunir información Tú supiste hace unas horas Yo me he estado preparando casi toda la vida ¿No sabías que William era el dueño? Desconocía mucho de Will Tenemos que encontrar la contramedida de tu hermano Y rápido Las cosas se empeorarán a medida que la fractura progrese Y Monarch te buscará en cada rincón de Riverport La llave de Will Tal vez sabrá esto La llave no entra Ok Encontraré otra forma de entrar Que sea rápido Y si lo abrimos a putazos cabrón Yo vigilaré que no venga nadie Puta, hay puertas que has abierto a puta de chingadazos No mames Y ahorita resulta que no No deberíamos quedarnos aquí No hay forma de entrar Que no puedes Que eres muy culero ¿No? Ok, ok, ok Ahí hay algo Que obviamente no puedo agarrar hasta que no suba Y no sé cómo carajos Espérate pendeja Tenemos que entrar A mí no me apures pendeja ¿Eh? Si te puedo agarrar putazos Me vale madre Me vale madre Yo tengo el pinche poder del tiempo Te puedo violar sin que te des cuenta fácilmente Así que a mí me respetas mamita Ok, básicamente lo que hice con esa pendejada Ah, eso Fue sacar este pedo de aquí ¿Sí? Entonces ya regresó toda la normalidad Y aquí están las tablas para poder subir Muy convenientemente Colocadas Oye Creo que encontré una entrada Sí, 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 sí Pero Pero espérate, espérate Yo necesito Uy, de verdad ¿De verdad? ¿Tu homosexualidad no te permite subir ahí? No mames La neta Hasta yo hubiera podido Cabrón Eso que yo no tengo superpoderes ¿Sí? ¿A mí? ¿Qué pasa? Se llevaron a otros de la universidad Eran amigos míos ¿Qué les sucedió? Ya deben estar libres Monarch los convenció de lo mismo que se convenció a todos los demás Que lo que Monarch le hizo a la universidad fue necesario más reducir Allá vamos Sí Ok, yo creo que ya hay suficientes mejoras como para Tengo cuatro, güey Órale Dice Tamaño aumentado Costo cuatro Aumenta el radio Detener el tiempo Lo que hace mucho más fácil atrapar a ver los objetivos Eso es interesante Detección de amenaza aumentada Puedes ver la ubicación de los enemigos por más tiempo No, no me interesa tanto Concentrar tiempo Que se activa al apuntar Con Ajá Y luego De usar regate temporal Dura más tiempo Ah, ya, ya, ya Ya sé a qué te refieres con eso Ah, mira, acá hay más cosas Escudo temporal Jack se recupera más rápido de daño Mientras esté dentro del radio del escudo temporal Radio de explosión aumentado Aumenta el daño de explosión del escudo temporal Interesante Pero la verdad es que Este pedo me Me llama mucho la atención, eh Necesitas un punto de mejora ¿Cuánto tengo? Tengo tres Tengo tres Pensé que tenía más Creo que tu video en las noticias ayudó Sin ofender Diablos No tienen idea de lo que sucedió ¿Por qué yo? ¿Qué? Digo, podrían haber elegido a cualquiera Que mintiera por ellos Que hiciera esa confesión Que yo Tal vez La mierda me espanto Ese pinche pájaro, cabrón Casi me saca la mierda Diablos La inestabilidad sigue ahí No, la neta, la neta Entre el pájaro y la inestabilidad Estuvieron a punto de matarme de un infarto Se los juro por el... Will usa el edificio para ocultar sus objetos personales A ver, acá hay algo interesante A ver, por aquí Es que aquí está Hasta vibra el control A ver Dice que está para acá Miren Aquí está Ok Vamos, Will ¿Qué querías que encontrar aquí? Supongo que está del otro lado de la esta madre Pero no puedo saltar eso Así que Vamos entonces a inspeccionar este desmadre Bien 17 de mayo de 1998 ¿Qué carajos hacías aquí, hermano? ¿Experimentos de viaje en el tiempo con ratas? Con mi ratón, Schrödinger Para descubrir... ¿Qué? ¿A dónde? ¿Se fue? Una factura de mudanza por 12 mil dólares Vamos, Schrödinger Se me hace que trajiste más que solo cajas viejas Todo bien, todo bien ¿Eres dueño del lugar desde 1999? Ok ¿Por qué no me lo dijiste, Will? Puta, 17 años siendo dueño de este lugar y nadie se enteró No es de extrañar que siempre salieras con cosas locas Interesante Ya pasaron tres minutos y no hay rastros De aquí en adelante tenemos que imitar nuestras conversaciones Te encontraré cuando la contramedida esté completada Muy bien, así que al parecer solo se sentó dentro del corredor por... Cinco minutos y se cagó en las tuberías Esto revela una falla muy grave De aquí en adelante tenemos que imitar nuestras conversaciones Ah, ok, ya está repitiendo todo Sin madre Pensé que iba a decir algo más productivo Se supone que por aquí había algo, güey A ver ¿Dónde está la mierda esa por la que se me puso amarilla la bolita panochera esa, güey? A ver O capaz era esa chingadera, eh Porque ya no veo nada No, sí, claro que sí Si hasta me lo marca, miren Está del otro lado Pero Lo extraño es que estoy ahí cerquita prácticamente Y no... Miren, no me marca nada Acá está Acá está la roña esta Excelente Ahora sí Tengo cuatro puntos, güey ¿Verdad? ¿Verdad? Excelente Ya puedo mejorarlo A ver A ver, a ver, a ver Por acá Hay que abrir la puerta a estas señoritas A estas damicelas Que tienen horas esperándome ¿Tuviste suerte? Sigo en ello De acuerdo Demos un vistazo Aquí abajo Buen trabajo Oh, una puerta Oh, una televisión Viejísima, por cierto Este mensaje Está dirigido A mí ¿Cuatro de julio Dos mil diez Bedwiler Este video es para ti Me dijiste que me alejara de mi taller Pero no podía dejarla ahí Regresé por ella Y todo el lugar Era una zona de desastre La contramedida No estaba Robada Mierda ¿Pero qué? La caja Macía Tengo que saber Que tú la tienes Porque si caen las manos equivocadas Su poder Es incalculable Nuestro futuro Nuestras vidas enteras Dependen de ello Esto no puede ser en vano Sabes cómo encontrarme Por favor Date prisa ¿Dos mil diez? Bueno, ya, 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 ya ¿Qué fue eso? Lo grabó para mí en el dos mil diez Pero no podía dejarla ahí Pero qué día es Y dijo que la contramedida Estaba perdida La contramedida No estaba No está bien Mierda Tenemos que resolver esto Sigamos buscando La caja Macía Tengo que saber Que tú la tienes Porque si caen las manos equivocadas Su poder Es incalculable Ayúdame a quitarlo Nuestras vidas enteras Dependen de ello Esto no puede ser en vano Jack ¿Sabes cómo encontrarme? Tu hermano hizo ese video para mí Date prisa Pero nunca lo conocí en mi vida Bien Eso sonó como si creyera que tiene su contramedida Desearía Pero dijo que la robaron el cuatro de julio de dos mil diez Alguien se la llevó Espero que este lugar nos ayude a averiguar quién Oigan ¿Y la morra? ¿Qué pedo? ¿Ya se quedó solita, güey? Están culeros Te daré el honor de apretar el botón Muy bien Pero vamos a apretar el botón después, señores Porque De momento hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que lo estén disfrutando, señores Y si es así Recuerden apoyarlo con su like Favoritos Suscribirse Comentar y compartir También recuerden, señores Seguirme en mis redes sociales Ya saben que abajo en la descripción Van a estar los links para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Romero Cadenas Ya saben que este pedo es Quantum Break Y nos vemos Hasta la próxima Chao